Y esto va como un homenaje a la diosa Cintelquiché en su cincuentenario Con el sabor de Augusto Enrique y la voz del Espíritu Santo Con sentimientos Cincuenta años han pasado ya Que una luz en mi tierra se encendió Hoy vivimos bajo una misma fe Creyendo siempre en el índice Hijo de Dios También creemos en la mujer pura y santa También creemos en la milagrosa Eucaristía También creemos en un Papa que nos ama En la iglesia fundada por Jesús Cincuenta años ha pasado ya Estamos de fiesta Celebrando con amor A la diosa Cintelquiché Hoy nos unimos como quichelenses a una sola voz Que viva Cristo y la diosa Cintelquiché Gracias Señor Por los cincuenta años de nuestra diosa Cintelquiché Nos sentimos orgullosos de pertenecer a la iglesia que tú fundaste Señor Cintelquiché ¿Y cómo es que dice mi hermano Augusto? Cintelquiché 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 Gracias por ver el video.